Bueno, pues les doy la bienvenida y la verdad para un momento para nosotros muy emocionante. Primero por la persona autora de esta mirada a la colección, Yolanda Graciano. Acabamos de tener una exposición que titulamos Pionera, donde ella formaba parte tanto con Lola Masiu como Pinojera. Muchas gracias. Y realmente pudo asistir a ella todavía y llenarse de orgullo de ver sus cuadros en la exposición, lo cual también nos dio una satisfacción enorme. Pero además es porque les estamos mostrando, este cuadro estaba en la exposición, pero todos los cuadros que vieron en la exposición, más algunos más, los acabamos de adquirir. El Cabildo de Gran Canaria en su colección tenía muy poca muestra de Yolanda Graciani. Es una obligación tremenda y me parecía terrible que no tuviéramos de artistas de su categoría, mujeres de su categoría, que han hecho tanto por la pintura, por el feminismo, como es Yolanda Graciani, el que la colección del Cabildo solo tuviera un cuadro de ella. Entonces hemos podido adquirir una buena colección de dos cuadros, acabado de adquirir del año pasado, y entre esos cuadros que hemos adquirido de la colección está este que ha elegido Laura Teresa para contarles y hablar esta tarde de Yolanda Graciani. Por eso, de alguna manera, estamos mostrando el dinero que gastamos de todos y de todas en comprar arte para que quede para todos nosotros y para que forme parte de nuestro museo actual, Pequeno Museo de Bellas Artes, y en el que futuro abriremos en el Hospital de San Martín. O sea, esta es una de nuestras inversiones. Para hablar de Yolanda Graciani y de este cuadro que ha elegido Laura Teresa, está con nosotros Laura Teresa Morales. Sé que es una persona que es la primera vez que ha hecho la conferencia en la Casa de Colón, o sea que realmente, muchísimas gracias y la verdad que es estupendo que, aunque ha tenido algunas actividades, pero no ha tenido, o alguna colaboración, pero no ha tenido una conferencia de ellas. Ella es la autora de una exposición, de un libro sobre Yolanda Graciani, que hoy en día es lo único importante publicado de ella, o sea que mejor que nadie que ella para que nos hable de esta artista. Pero ella es una comisaria independiente, una licenciada en Historia del Arte, tasadora de cuadros, emprendedora, empresaria cultural, activista cultural, y ha hecho algunas de las exposiciones que hoy en día más recordamos, tanto la de Mayfren, la de Hanna Millares, la de Raffaelli, que yo creo que ha puesto en valor muchos artistas que, no es que fueran desconocidos, pero realmente necesitaban esa exhibición. Aunque hoy en día se dice que lo visto vale más que lo exhibido, yo creo que no. Yo creo que tenemos que apostar por hacer exposiciones, exhibir, hacer catálogos, y dejar una investigación hecha sobre nuestros artistas. Por eso, le doy la bienvenida, le doy la gracia, y espero que aprendamos hoy muchísimo, Laura, con esta conferencia sobre Yolanda Graciani. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han venido. Bueno, estoy feliz de ver que ha venido un público importante, y que se hayan animado a salir de sus casas esta tarde, a seguir participando de la actividad cultural que se ofrece en esta ciudad, que hay que seguir dándole vida, y es una maravilla contar con un público como ustedes. No sé si a ustedes nos produce un poco de inquietud, si me debería quitar la mascarilla, o... Sí, me gustaría quitar la mascarilla, o... Sí. Y así, bueno, como hay cierta distancia, pues la hacemos de esta manera. Pues sí, este, hoy, bueno, por supuesto, Elena, tengo que reiterar mi agradecimiento, porque ya me ha abierto las puertas de esta casa, me ha dado la oportunidad de venir aquí hoy a contarles todo esto. Mi relación con Yolanda es antigua, porque ya hace, bueno, pues 12 años que empecé a trabajar con ella, pues para esa exposición y ese libro que menciona Elena, que se hicieron con motivo del 50 aniversario de Consagración con el Arte, que se celebraba precisamente tomando como referencia la décima bienal del año 62, que fue cuando presentó y ganó el premio de conjunto con este cuadro y otros dos más que acompañaban a ese tríptico. Tuve la fortuna de conocerla personalmente, una mente verdaderamente lúcida y brillante, que me dio cantidad de información y de datos de su biografía, sobre sus procesos artísticos, o sea, tuvimos oportunidad de compartir mucho tiempo juntas y de ahí surgió ese trabajo del conocimiento directo de la autora. Voy a empezar hablándoles un poquito, bueno, les aviso que es una conferencia que tiene mucho de aspectos personales, porque creo que son cuestiones que difícilmente se pueden separar para comprender realmente el significado de esta obra de Yolanda. También para conocerla a ella misma, porque me parece que, entre otras cosas, ese propio planteamiento vital que ella tiene, su imagen cuidadísima de sí misma, su angustia, etc., son también, forman parte de su propio proyecto estético. Así que, bueno, remontándonos un poquito a los orígenes, Yolanda viene de una ascendencia italiana, viene de una gran familia italiana, su madre es de procedencia veneciana, el padre es de Rávena, la madre sí venía de otro origen altoburgués, el padre venía de un entorno más humilde, de pastores, pero, bueno, pasaba mucho tiempo libre en el pastoreo, y se dedicaba a modelar con barro, pequeñas piezas, y un dentista de la zona le dijo, oye, tú tienes muy buena mano para modelar, me gustaría que vinieses a mi consulta, y ayudaras a modelar las prótesis. Así comenzó su enseñanza, que después desarrolló, se siguió formando, y desarrolló plenamente cuando ya se instalan en Las Palmas, se siguió formando, ejerció como dentista por todos los municipios, se hacía en Gran Canaria en 1918, y, bueno, pues así se convirtió en un muy conocido dentista de esta ciudad. Yolanda Graciani es la primera niña que nace después de 10 hermanos varones, fueron tres hermanos en total, pero, claro, aquí la vemos, entre toda esa numerosísima familia, aquí tenemos otra imagen, y vemos a Yolanda, que es esa niña que está sentada en primer plano con el bebé en brazos, que es su hermana Mafalda, la más pequeña, y aquí la vemos a ella sola. Esta imagen es una foto de Yolanda en el día de su primera comunión, no es valerí que ponga esta imagen, porque hay que decir que la cuestión religiosa tuvo una importancia muy importante en su vida. No solamente le ayudó a tomar fuerza, porque se aferró a la fe, o sea, era una gran creyente, pero también condicionó bastante su vida, digamos, o sea, este asunto estuvo muy presente, si es cierto que era algo que a ella le ayudó, pues, a aferrarse a su fe, en sus creencias, en esa sensibilidad que tenía, pero también la condicionó bastante. Era una niña muy tímida, muy tímida, una niña introvertida, así es como se definía a sí misma, a sí misma. Le gustaba siempre estar muy cerca de su madre, se necesitaba estar pegada a sus padres, estaba como muy dependiente de ellos, sin embargo, siempre cuentan mis hermanas, pues, nosotros vivíamos en la calle Triana, y mis hermanas siempre salían, corrían, saltaban, y yo no, a mí me gustaba estar en casa, y al lado de mi madre, y demás. Esta imagen que traigo, es uno de esos pocos cuadros, que nos han llegado, que quedan, de esos primeros retratos, esos primeros cuadros, que hace Yolanda, pues, siempre en esa línea, pues, con un punto expresionista, donde se ve, pues, pequeñita, en esos entornos, así, pues, opresores, generalmente, calipaja, triste, y, bueno, ella, su afición a la pintura, venía también desde pequeña, siempre cuenta, que le habían regalado, pues, año a año, pues, colores, cartulinas, y demás, y a ella, pues, le gustaba, desarrollar esta actividad en casa, ¿no? Le gustaba mucho pintar. Estuvieron viviendo, como digo, en la calle Triana, pero también tuvieron una parte importante, en Teror, y ella se siente muy vinculada, a la naturaleza en Canarias, al terreno, especialmente el pueblo de Teror, que es un entorno rural que le apasiona, también la playa, que va a tener, bueno, pues, estos dos entornos van a tener una influencia, pues, crucial en su obra, como veremos, pero también tiene esta faceta, ¿no? Esta faceta, pues, de persona que le gusta estar en casa, le gusta mucho la lectura, es admiradora de Dante, Lea, Dottoyensky, etcétera, etcétera, Esta es una imagen de esa casa, donde vivía la familia Gracián, ¿no? En el número 105 de la calle Triana. Desde aquí la vemos, pues, están sus padres, y con sus dos hermanos, Blanca y Mafalda, y, como vamos a ver, a lo largo de las imágenes, generalmente, con esa expresión, algo melancólica, un poco triste, y muy apegada, a su familia, a su familia. ¿Qué pasa? Que, la cuestión artística, en Yolanda Gracián, que tiene unos antecedentes, como estamos señalando, tiene ese vínculo, que vamos a nombrar varias veces, con sus estados anímicos, directamente con sus estados anímicos, ¿no? Ella se sentía, francamente, abatida, triste, melancólica, y esto, en realidad, no es casual, no es fortuito. De todos esos hermanos, que hemos estado, viendo antes, en las imágenes, hemos dicho que habían nacido, pues, tres hermanos, solamente siete, llegaron a la edad adulta. Ella vio, de primera mano, fallecer a muchos hermanos, recibió el impacto, también, pues, de otras personas, de su entorno cercano, que habían fallecido, y esto, claro, para ella, era una situación, verdaderamente insoportable. Así que, un buen día, pues, en ese estado de tristeza, le dice a su madre, oye, mamá, a mí me pasa algo, por favor, llévame al médico, porque, porque a mí me pasa algo. Así que, bueno, van al doctor, Rafael Oshanahan, pues, la, la recibe, y le dice a su madre, señora, su hija tiene, una importantísima depresión. Así que, bueno, pues, empezaron a tratarla, años, y, 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 hablando de todo esto, pintaba, como modo, de, de aliviar, su, su tristeza, ¿no? Para sentirse mejor, para sacar a flote, pues, toda, esa necesidad expresiva que tenía ahí en ebullición, con la que le costaba mucho convivir sin sacarla a flote. El doctor Oshanahan se entera que está pintando, se aleja muchísimo, pero no había visto todavía sus cuadros. Cuando ve los cuadros, eh, se queda, se queda verdaderamente fascinado, y dice, bueno, o sea, esta obra, eh, mmm, se quedó impactado, ¿no? Que era verdaderamente, eh, espectacular. Y así que, eh, Rafael Oshanahan, su médico, junto con el pintor Carlos Morón, le dice, mira, Yolanda, mmm, lo siento, pero nos vamos a llevar tus cuadros a la Bienal. Y así fue, Carlos Morón, cogió los cuadros, dijo, los demás por yo mismo. Se los llevó y los presenta en esa Bienal, ¿no? En el año 62, cuando Yolanda, eh, ya hacía un tiempo, pues, como cosa de un año, no llegaba a dos años, ya llevaba una trayectoria pintando, pero pintando para sí misma. Y, y ganó. Presentó este tríptico, que están viendo ahí en la pantalla, eh, con estos, imágenes, como ven, son todo brutas, pues, son tonalidades muy oscuras, se ven como una, una geografía muy abrupta, con estos títulos, desfiladero, gruta, y paisaje nevado. Eh, en un principio le habían dado, de hecho, un premio de honor, pero, bueno, eh, parece que hubo una serie de polémicas, a algunos, eh, participantes no les había parecido bien, porque decían, oye, pero es que esta es una persona, es una chica más joven, y nunca ha pintado, y no, no es justo, y le, le terminaron quitando, volvieron a llamarla, para decirle, eh, señora García, y pues, eh, pues, eh, mire, ha surgido esto, y hemos relegado su, su premio de honor, a un premio conjunto de pintura. Aún así, en el 50 aniversario, cuando se hizo esta exposición en 2012, eh, seguimos celebrando que fue el gran salto, sin duda alguna, de Yolanda García, ni a pesar de esta, de esta anécdota. Yolanda García, ni sentía la pintura de este modo, por ese entonces, y esto lo cuenta ella en sus palabras, por fin había encontrado mi único alivio. La pintura era como un alivio de calma. Al poco tiempo, vio mis cuadros como en rodillado de este, cuando yo pintaba para mí misma, y se sorprendió. Se lo comunicó a don Rafael Osamahan, y ambos me animaron para que me decidiera hacer mi primera exposición. Yo temblaba, hasta que mi doctora Estes Silva, terminó de convencerme, haciendo que por fin arrancara. Carlos Morón vio los cuadros, y me lo llevó al concurso. Así es como expuse en la Bienal de la Bieneta Literal, donde contra la marejada de obstáculos, se me concedió el premio de conjunto. Y aquí la vemos por esta época, en el año 62, en la playa de las Canteras, pues ya, firmando un autógrafo. Fíjense que en todas las imágenes que vamos a ver, vemos a Yolanda siempre con esa imagen muy cuidada de sí misma. O sea, prácticamente tenía la imagen de una diva de la época. Cuidaba muchísimo su vestuario, sus pestañas, sus peinados. Era como todo una especie de, pues casi entre comillas, una especie de performance que formaba parte de todo ese proyecto artístico, estético, y experiencial. Y vemos otros ejemplos. Por ejemplo, como saben, la conferencia se titula precisamente de la gruta al cosmos, porque es un poco así como me parecía. Toda esta etapa negra era reflejo de ese estado de ánimo, de ese estado depresivo que a ella le costaba tanto superar. Y esto es lo que pintaba. Pintaba pues todos esos paisajes abruptos, como ella lo veía, ¿no? Y como ella lo define. Y ahora son sueños, son sueños. Es lo que yo veo. Es más, en este contexto, cuando empieza a pintar esas pinturas negras, incluso decía, es que yo miraba para mi madre, y lo que veía es como si fuese una sombra negra. Es que lo que veía era negro a mi alrededor. Entonces ella estaba plasmando o intentar pintarse por dentro, digamos, o pintar a sí misma por dentro. Fíjense en este otro cuadro, pues ese personaje que se ve como empequeñecido en medio de esas casi arquitecturas duras, frías, desoladoras, con ese personaje cabipajo, triste, de espalda. Es bastante sobrecogedor, pero bueno, arquitectamente me parece verdaderamente fantástico. O esta versión suya de ese novio, que también, como les decía, ese apego al territorio y también el vínculo con la canariedad está claro que se va a reflejar en la obra, lo vamos a ver también más adelante. Esto es su manera, esta especie de cuadrícula muy intrincada, laberíntica, son esas grutas donde ella se encuentra encerrada, digamos, de alguna manera como buscando una salida a través de su pintura. o esta otra versión de ese novio, mucho más simplificada, que se basa directamente en los cuadrados, como si fuese una visión borrosa del mismo asunto. O este otro cuadro de 64, Sueños de Panecido, que parece que tiene también algo como de chinesco, como de teatro chinesco. Y bueno, después de esta inclusión en el gabinete literario, con ese premio que le dan, enseguida le dicen, don Juan Rodrigo Trester y don Rafael Oshanahan, Yolanda, si pintas 20 cuadros en un año, te organizamos una exposición ahora en Madrid. Y bueno, pues Yolanda dijo, por supuesto, por supuesto, se puso a pintar y todo lo que pintó en este tiempo pues estaba un poco más en esta línea, pero ya empezó a entrar el color, digamos que había encontrado ese alivio para su alma y entonces empezó a surgir el color. He traído este libro de la colación porque es precisamente una exposición que hace Yolanda en el Museo Canario, aquí está sentada ella, pues siempre con esa expresión lánguida, está sentada junto a Natalia Sosa Ayala, que es a la que se dedica este año el Día de las Letras Canarias y he puesto esta puerta de Mujeres en la Isla también para representar el modo en que automáticamente aparece Yolanda, una pintora totalmente desconocida que va por libre, que no trabaja en grupos, digamos que siempre fue como un espíritu libre que no trabajó adscrita a grupos y movimientos literarios, sino que hacía movimientos artísticos, culturales, sino que funcionaba según lo que le pedía el alma, pero la revista Mujeres en la Isla apenas aparece Yolanda en escena la ropa y la acoge rápidamente. Empiezan a escribir sobre ella unos artículos maravillosos e incluso en este año del mayo de 1963 le dedican una portada. Y en una de esas críticas que hace precisamente Natalia Sosayala he querido coger este pequeñísimo extracto porque me parece que es muy certero, el modo en que define ella toda esta etapa que es lo que estaba mostrando Yolanda en este primer periodo. Y dice Y a su visión interna el dolor es ante todo el vacío y las alturas son los caminos interminables y tortuosos en los que el alma se siente perdida. Es la ventija incapturable que azota los montes y que en ráfagas inmensas atraviesa las ondanadas. Siguen en un mismo ritmo las grandes llanuras, grises también, de leguísimas ondulaciones que tampoco acaban y que transforman en vida la idea de silencio. Y aquí vemos a Yolanda pues ya en un momento en el que empieza a ascender, ¿no? Su éxito es inmediato y a partir de aquí pues va a empezar a enlazar con una carrera internacional que verdaderamente la convierten en una de esas historias de las excepciones. y sobre todo en el caso de Canarias pues era una artista totalmente atípica, ¿no? Diferente en cuanto a su lenguaje, en su forma de ser, en cómo se lanza sin pensar ya dos veces a la aventura de hacer una carrera internacional. Y este cuadro, según nos cuenta, es el primero donde ella dice que surge el color, ¿no? Que es como cuando empieza a sentirse pues muchísimo mejor. Por eso he puesto además esta imagen que es de las poquitas fotos en las que vemos a Yolanda sonreír. Me gusta mucho por eso. Y también, pues al salir de esa gruta, al salir de ese agujero en el que se sentía inmersa, no solamente sale del fondo de la tierra, ¿no? Donde se veía ella pues enclaustrada, donde se veía enterrada, sino que en lugar de pisar tierra firme para pintar entornos de paisajes, cielos abiertos, etc. se va al otro extremo, se va mucho más allá y empieza a ser la pintora del cosmos. Por ejemplo, fíjense en este tipo de obra Sueño Sideral 1964 han pasado apenas dos años y ella está pintando el universo, ¿no? Que es otro de los asuntos en los que ella tanto insiste. Yo no tengo término medio. Yo es como o estoy totalmente sumida en la más profunda de las tristezas o todo me va genial, genial, genial. Demasiado. No tengo término medio y me encantaría tenerlo. Es así como describe ella su vida. Y bueno, en esta línea cuando ella empieza a trabajar en el asunto del cosmos pues vemos cómo los titulares empiezan a proliferar. Hay muchísimas referencias, grandes artículos, grandes críticos que empiezan a hacerse eco de las obras de Yolanda Graciano. Y estos titulares a menudo con mucha frecuencia son en esta línea ¿no? Pues mis obras son Fiel reflejo de mi vida, La pintora del psiquismo, etcétera, etcétera. Una colección de estados del alma, fíjense. Y he querido agrandar este trocito también porque me parece muy revelador en la línea de lo que estamos contando. le preguntan en esta entrevista que cómo reaccionaría a ella si tuviese que dejarme pintar a lo que contesta pues no sé, sería terrible, me moriría. Es algo tan vital en mí, creo que llegaría a tener represiones. Mi imaginación es excesiva para llevarla siempre dentro. Tengo que lanzarla al exterior, de bordarme y poder comunicar así mis estados del alma. También cuando se empieza a hablar de la Luna, recordemos que en los años 60 pues antes de que el ser humano pisase el satélite, ya se empezaba a hablar de la Luna porque estábamos en esos años de la carrera espacial. Ella escuchaba estos asuntos y le parecían fascinantes y se preguntaba cómo será eso de intentar esta gente, estas misiones que están tratando de alcanzar la Luna en Inverosínio. Y hizo toda una serie bastante larga donde se ve cómo ella imaginó la Luna. Tan sorprendente fue el resultado que incluso el director de estaciones espaciales de la NASA cuando vino en el año 68 fue a ver a Yolanda Graciani porque estaba fascinado por esos cuadros que había hecho ella. preguntándose ¿cómo puede esta pintora recrear la superficie lunar con esta fidelidad? Y por supuesto está en este recorrido que ella empieza a hacer a nivel nacional y a nivel internacional tuvo esta conocida anécdota de haber compartido unas jornadas con Dalí. Ella había expuesto en Barcelona, le habían dado una medalla, un premio a mérito artístico y le invitan a cada tres a casa del pintor. Estuvieron juntos, ella le regaló una obra, hicieron juntos incluso una performance y pintó a Yolanda Graciani como si fuese una especie de ángel andrógino, no tenemos referencia de ese dibujo pero es lo que ella nos ha contado, le pintó como si fuese un ser que no tenía sexo ni masculino ni femenino con unas alas largas y así como muy estilizada y también le propuso organizarle una exposición. Todo esto coincide cuando sus padres empiezan a enfermar y no se llevó a cabo pero es verdad que Yolanda Graciani siguió adelante con sus exposiciones. Ahora voy a hacer un pequeño inciso porque hemos hablado de cómo había surgido el coro y de dónde vienen todas esas pinturas negras de esa primera etapa. Pero este pequeño vídeo que dura dos minutitos nos cuenta ella de primera mano así ustedes pueden ver cómo se expresa en sus palabras qué nos cuenta ella de qué pasaba cuando surgía el color y cómo volvió al negro del color asilito cuando volvió el color empecé fue el color empecé con el color con el olor empecé 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 hice bastantes cosas en color pero nosotros fuimos al despacho del médico, mi madre tenía con demasiada medición, fuimos. Y en el médico, llega una señora desesperada, creo que lo conforme, me parece, que desesperaba un niño de meses que se estaba muriendo, que tiene la comuna de hijos, y llorando, dando gritos en las puertas, se fue el doctor, me da la puerta, por favor, que el niño se me está muriendo, que hace seis meses nunca me mató a dos de un añito. Entonces todo lloró. Bueno, entonces resulta que cuando el médico va a la puerta, el niño se vio la llevando dando gritos, pero no gritos, tremendo, no sucede. Y entonces el niño, a la tía por tremendo, en eso vio. Imagínate esa madre. Esa madre. Y creo que estaba saliendo de la revista, de todo mi rollo, para mí fue tremendo. Pues me retrasé, ¿sabes? Me sentí mal. Cuando llegamos a casa, en la cual yo tenía el estudio de la azotea, cuando llegamos, me sentí mal, mal, como si hubiese haber sucedido. Había sucedido, doctor, que me quedé un infusos. No se ha descubierto lo que había en la azotea. Mi madre me llamaba, mi padre me llamaba abajo, le dije, se eran bajos. Le dije, ya bajaré, ya bajaré. Y me veía y me dijo, Señor, ¿qué me pasa? Señor, Dios mío, Dios mío, ¿qué me pasa? Como si hubiese entrosentido. Me asusté tanto, 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 tanto. De verdad, me asusté. Impresionante. Porque no me daba que como era el sentido que era lo que estaba pasando, que por qué veía yo negro por la vez. Entonces, veía negro, pero me volvía para atrás. No sé qué me pasa. Quería pintar, pero tampoco podía pintar. Y creo que no, yo no podía pintar. Yo no podía pintar. Pero entonces, de repente, veo que echaba a un negro por ahí. A mí me echaba un negro por ahí. Como si fuese... Como si me atraía. Y mirando yo, cuando me miraba a Manoese, yo digo, no sé si yo podía pintar algo. Pero yo no podía pintar. No podía pintar. No podía pintar. Porque yo sabía que si pintaba, me vendría bien. El sábado, si yo pintaba. Me quedé en un baño. Y me quedé en un baño. No, 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 no voy a pintar. Pero de repente, me levanto. Ojo en el cielo. Es un esfuerzo tan fuerte, Laura. Que no podía. Que no me salía nada. Lo que tenía que salir de la mente a lo negro. Y me tiré otra vez. Era el peligro. Entonces, yo hice un esfuerzo grande. Cogí lo que sé. Y empecé, y empecé, y empecé. Y pinté un cuadro. Cuando lo pinté. Ya volví a la vida. Me quedé, no me quedé. Lo pinté. Pero en esos coches. Y dice, ay, Dios. Los impreses. Todo. Todo lo que te han ido. Todo, 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 todo. Y lo titulé. Noche de difunto. El primer cuadro que vendí en Madrid. Esto fue a partir de Madrid. El primer cuadro que pinté es para ir a Madrid. Y lo que leí de esto es. Y le encontró un señor que era hijo de un señor que hacía muchos años también. Era pequeña. Había sido en la palma gobernador. Así que, bueno. Yolanda Graciani tiene la mala fortuna de presenciar este tipo de sucesos. Que calan, pues como vemos hondamente en su sensibilidad. Desde luego, no es un episodio como para quedarse impasible, ¿no? Me parece bastante fuerte lo que ha contado. Y sí, de vez en cuando vuelven esas pinturas cargadas de negro, de situaciones opresoras, de tormentas, etc. Pero no solamente es la significación, sino que a nivel estético, a nivel artístico, son verdaderamente muy potentes, ¿no? Fíjense en esta tormenta o en esta otra. Es de una originalidad espectacular, realmente. Más adelante, empieza a introducir también otros elementos que tienen que ver con la Tierra, directamente. Se fija muchísimo en los pequeños detalles. O va a lo grandilocuente, que es la galaxia, los meteoritos, la luna, etc. O se fija en los pequeñitos detalles que podemos ver en el fondo de un charco. Por ejemplo, como este cuadro que tenemos aquí. Piedra angular, se titula. Y parece realmente como ese lodo seco que queda en el fondo de un charco. O cuando empieza a emplear las lacas con sus espumas de mar, etc. Como vemos aquí en la zona blanca, esas espumas de mar que empiezan a surgir también, pues sobre todo a partir de los años 70. Donde en muchas ocasiones es como si pudiésemos ampliar con un microscopio y ver todo lo que pasa en los fondos marinos. Y esto también tiene que ver con una anécdota personal, directa, que ella decía... Un niño, cuando yo tenía como 14 años, estábamos en las canteras y antes se llevaba eso mucho de hundir para jugar. Pues me hundió tanto, me hundió tanto tiempo que al final me tuvieron que sacar. Y bueno, fue un estrago importante. Y ella se quedó como con esto, se quedó como impactada de sentirse en el fondo, ¿no? En el fondo del mar, además de las canteras, con ese colorido tan espectacular que era. Siempre fue, de hecho, una persona que se define como muy primerosa, ¿no? Que tiene esta dualidad de persona moderna, atrevida, de carrera internacional, rompedora, atípica, adelantada a su tiempo, por una parte, pero por otro lado, cargadísima de prejuicios y de miedo. Miedo, todo es como me da miedo, me da miedo, me da miedo, ¿no? Esto describe un poquito a Yolanda Garciani. Tanto es así que ella no se atrevía ni a coger un avión. Todos esos desplazamientos que hace, toda esa carrera internacional en la que hablamos, todas las veces que fue, que no son pocas, digamos que en 10 años de trayectoria, solamente, ya llevaba a cargo, ya llevaba a cuesta unas 35 exposiciones individuales por Roma, Venecia, Faenza, Rávena, Suecia, Córdoba, Barcelona, Cadaqué, San Sebastián, Sevilla, Madrid. O sea, estamos hablando de una mujer que se movió mucho y su obra circuló mucho. Y que, de hecho, pintó muchísimo y tenemos, bueno, pues, seguramente muchos cuadros por descubrir todavía de Yolanda que están, con toda seguridad, repartidos en cientos de colecciones privadas. De hecho, como les decía, todos esos desplazamientos, no pocos, los hacían en barco. Iba cargada con sus cuadros en su barco y así iba para ahí y para acá. Esta foto me parece muy curiosa porque es una de esas veces que la residen cuando llega a Las Palmas, la está recibiendo toda la familia en el puerto, subidos en el barco, pues, como que llegaba la estrella de la familia. Y en relación con el entorno que le estaba comentando y esa relación de su propio cuerpo con el territorio que le rodea, que, pues, también escuchaba, bueno, lo pidió de cerca cuando el volcán en La Palma entró en erupción y pintó una serie importante de volcanes. Pues, como ven, como no podía ser de otra manera, pues, es esa noche, pues, muy oscura, donde se ven las piedras saltando con unos rojos muy vivos, que es ese fuego. Y también decir que los cuadros de Yolanda, cuando incorporan el color, no son de cualquier manera, o sea, son verdaderos estallidos. Y luego también, pues, en cuanto a esas lacas que les estaba comentando antes, este cuadro en particular, que se titula Piel, también tiene, pues, esa relación con algo desgarrador. Es como una especie de piel abierta donde podemos ver los entresijos que hay en el interior. Y en esta línea, así es como la seguían definiendo. Como les digo, son, me atrevo a decir que miles de referencias en prensa a toda página de Yolanda Gassiani que hablan de ella de una manera sorprendente en todos los idiomas, en inglés y hasta en ruso. En italiano, por supuesto, pero muchísimas. Y siempre con unas críticas verdaderamente que la elogian muchísimo. Hablan de ella, pues, como esta pintora de fuerzas cósmicas y siempre en esa relación impulsada por sus reacciones anémicas, ¿no? Y también como muy, con ese componente muy marcadamente, muy impulsivo. Otra de las piezas que es una verdadera maravilla, contemplar, son estas nebulosas. Ya saltamos a los años 80 por ver un poco de cada época. O esta otra del año 83, que es una nebulosa, casi parece que es la tinta que se está diluyendo dentro de la oscuridad, ¿no? Y es la propia pintura la que aporta la luz. Y aquí la vemos con su querida amiga, con Paloma Herrero, en estos años, en el año 84. Fíjense qué elegancia lleva siempre la pintora. Un porte verdaderamente espectacular, con su peinado, una estética muy cuidada, como digo. Y al fondo, se ve encima de ese sillón, dos cuadros que tienen muy buena pinta, que no sabemos dónde están, pero que me parece muy sugerente lo que se está viendo, esas fracciones que se están viendo. Esta es una de esas de las espumas negras, ya un poco más avanzado en los años 80. Es otra de esas piezas que forma parte de la colección que se ha preocupado la Casa de Colón en ampliar del artista. Esta junto a otra serie, otra obra también muy llamativa de esta serie de espumas negras del año 87. Y aquí, pues es una imagen de Yolanda mucho más reciente. Precisamente junto a su cuadro, que forma parte de la colección, cuando Chicharrina, que está aquí presente, pudo traer esta super exposición sobre la revista que fue todo un hito histórico, la revista Amos en la Isla, un referente obligado. Y aquí la vemos a ella asistiendo a esta exposición. Sobre estas espumas, que también van a ocupar una serie larga para Yolanda Garciani, que iba a llegar un momento dado, sobre todo a partir de los 80 y los años 90. Bueno, ya en los 80 fallecían sus padres, más bien seguidos, con una diferencia de apenas dos años. Y ya, digamos que ese trasiego de viaje de Yolanda Garciani, de exponer constantemente en el exterior, pues va a ir parando, va a seguir pintando toda su vida, ¿verdad? O sea, va a seguir pintando y vendiendo, pintando y vendiendo. Era un poco, pues, el centro que sostenía esa economía familiar en un momento dado. Pero va a ir alternando con algunos estilos. Va a dedicarse a este tema de las lacas, pero también va a dedicarse a experimentar con otro tipo de trabajo. Y esta, precisamente, fue un detalle de una de estas lacas, de esas espumas de mar, fue lo que vino a inspirar la portada de ese libro, que es al que hacía mención Elena antes, el libro que salió en 2012 como motivo de su exposición, Yolanda Garciani, el sueño y el éxtasis del universo en un alma. Y la portada está ilustrada con un fragmento de esas espumas de mar. Y que, como bien decía Elena, pues venía a significar la primera y única referencia monográfica que existía sobre la pintora, donde podíamos conocer un poco cuál había sido su recorrido y entender de una manera ordenada, secuenciada, cuáles habían sido los pasos de su trayectoria y con los sucesos de fondo más importantes. De manera más, como ven en estas imágenes, ya más recientes, para que vean que esa carrera no cesa nunca. Yolanda va a seguir pintando hasta el final. Tenemos estas otras espumas de mar, de 2002, muy similar a otras obras que ya estaba haciendo ella en los años 70, como esta imagen donde aparece ella en su casa de pelor, que era el entorno más inspirador que podía encontrar. Ella siempre tenía que pintar en soledad, como si tenía que pintar, como hizo en muchísimas ocasiones, encerrado en una habitación pequeñita, que de hecho llegó a intoxicarse. Y tuvo que frenar, tuvo que parar en un momento determinado, por un periodo, porque se había intoxicado con la pintura y esa manera frenética de trabajar. O estas otras miraron esas súper conmandaciones melancólicas, Mi sueño desvanecido, se titula este cuadro, de 1999. O estos fondos marinos, donde esa combinación de colores, esa composición, pues son pura poesía. También de 2001, o esta otra de 2010. Otros fondos marinos que van a tener muchísima importancia, y además los va a observar permanentemente frente a su casa. Es en el año 82 que se va a vivir a su casa actual, en la playa de las Canteras. Y allí, pues tiene un entorno privilegiado para observar todos estos detalles, para imaginar y reinterpretar cómo ve ese entorno de los fondos marinos que tiene cerca de su casa. Pues como decía, dentro de esas facetas que no podríamos negar, no podríamos dejar de hablar de ellas, como es su sentido de yo, su auto-percepción, extremamente cuidada, etc. Toda esa melancolía, su imagen lánguida, etc., etc., son también parte de los elementos para entender todo su proyecto artístico, todo su enfoque artístico. Pero también, por supuesto, la poesía, que siempre la acompañó, igual que lo hacía la pintura, también fue un medio para sacar a flote todas esas emociones, y qué mejor ventana para poder acceder a ese mundo siempre esferocente de Giovanna Graciani, pues que sus cuadros y sus poemas. Y me gustaría cerrar esta conferencia con precisamente un poema suyo, que se titula «La pintura fue mi vida», y dice así, «Con mis manos ya cansadas, en un lienzo yo pintaba lo que mi mente soñaba todas esas noches pesadas». Eran tristes pinceladas que surgían dulcemente, eran notas delicadas de colores muy potentes. Toda mi obra marchó, por todas partes se ha ido y de ella nada queda, puesto que ya la he perdido. Son los años que pasaron, ya no pinto, ya no sueño. Mi corazón gime, estoy sola, no tengo dueño. Mi corazón agregó. Mi corazón gime, estoy sola, no tengo dueño. Acعتando que la cosabakña tiene una cosa, una cosa que ap nos daтовiz Production del